Música Los efectos es que la gente tenga muchos amigos, comparta culturas, conocimientos Es lo mejor que le puede pasar a la persona Creo que es que se me olvida la pregunta general Es un enriquecimiento de las culturas No, yo no sé No sé Hay una transpoblación de la cultura, del lenguaje en particular También una introducción de la gastronomía de cada país Pero sin duda hoy en día el problema que estamos viviendo de migración es ya un problema gravísimo No Pues yo pienso que la combinación de culturas siempre trae algo bueno en todos los aspectos Es como la diversidad Bueno, pregúntale De la migración que no debería existir, deberíamos de ser ciudadanos del mundo Gastronomía, me gusta comer de todo y muy rico todo Es algo agradable en la parte de emigrar, porque muchas personas en muchas regiones y muchos países son un poco cerradas Ok, los efectos de la migración, bueno, hay muchos efectos En la lengua siempre hay contraste, un contraste muy drástico Y en la cultura siempre hay una especie de mezcla de culturas La cultura, la cultura Oh por Dios, empezando con una tristeza Ay no, es una retroalimentación de todas las culturas Yo creo que son varios y creo que son efectos todos positivos Si lo tomas de buena manera y si no estás obligado a migrar tampoco Si quieres migrar, porque quieres migrar, los efectos son muy positivos Porque logras ampliar tu cultura y darte cuenta de lo maravilloso que es tu cultura Y darte cuenta de lo maravilloso que son otras culturas también Y ya, ya, ya Gracias por ver el video